Hola amigazos de Youtube y bienvenidos al canal Como veran aquí tengo una aplicación que se llama Creador de Emojins, con ese nombre lo vamos a buscar en Play Store Y vamos a poder encontrar la aplicación Bien, una vez que lo tengamos instalado Aquí vamos a ver el panel de control, como verán Tenemos tres fases en este caso La primera, la parte superior que sería para desechar o para poner capa tras capa De lo que sería un Emojin La parte inferior, ya que sería la selección de Emojins que queremos Desde el cuerpo, ojos, pestañas, nariz, boca, barba, anteojos, pelo, entre otras cosas más Las cuales son muy variadas, como verás aquí en la parte inferior Y la cual tú vas a poder crear, en serio es bastante bonita la aplicación Ahora, en aquí en la parte izquierda, en la parte superior Ahí tenemos el icono de la aplicación para que no te confundas Bien, una vez que tú ya tienes el icono Ya con esto no tienes donde perderte En la parte inferior tenemos Crear tu propio Emojins La comunidad, mis creaciones, las cuales vas a poder guardar Puedo usar algunas cosas que tú tienes Las instrucciones para poder guiarte un poco más de la aplicación Y lo clásico de siempre Lo comentar, compartir, más aplicaciones La privacidad y la forma de visitar En la parte superior derecha también tenemos la opción de compartir Como también volver atrás o desecharlo Bien, aquí también tenemos lo que serían los ojos Esto les va a parecer Vale Recomiendo que comenten lo que ustedes quieren Los que ustedes opinen sobre la aplicación Porque si no, les va a molestar muchísimo Bien, aquí tenemos la parte de los ojos Vale, que es muy, muy variada Vamos a irnos al cabello Y como verán, a vuelta aparecer Por eso les digo que opinen Pero bueno Aquí tenemos la parte del pelo Es muy, muy variada En serio Y aquí de las manos Vale Que algunas son bastante graciosas Pero en realidad Si tú vas a crear algo tuyo Te va a encantar Y de este modo Vas a poder crear tu propio emojis Así que nada amigos Espero que te vea bien Un saludo Y si te ha gustado la aplicación Descárgala como siempre Y si no, vale Que para eso estás viendo este video Para poder ver si lo descargas o no Así que nada Espero que tengas un buen día Y conmigo nos vemos Hasta otro día Chau, chau